La Piñata Dale la Piñata Rompela Rompela Piñata Dale la Dale la Piñata Rompela Rompela Piñata ¿Quién rompe la Piñata? No Que la rompa Lili No Que la rompa Chucky No Que la rompa Ricky No Que la rompa Bamba Si Guita manita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la Piñata Dale la Dale la Piñata Rompela Rompela Piñata Dale la Dale la Piñata Rompela Rompela Piñata ¿Quién rompe la Piñata? No Que la rompa Bamba No Que la rompa Lili No Que la rompa Chucky No Que la rompa Ricky Guita manita Guita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la Piñata Dale la Dale la Piñata Rompela Rompela Piñata Dale la Dale la Piñata Rompela Rompela Piñata Rompela Piñata Rompela Piñata ¡Gracias!